Sé que solamente loca pude haberte amado como yo te amé Sé que solamente loca pude haber vivido tanto tiempo así De crear un mundo incierto con la fantasía de incluirte a ti Sé que a veces fui quijote por pelear en vano, por querer vencer Sé que solamente loca pude haberte amado como yo te amé